Hola amigos de nuestro nuevo video, yo soy Antrax Y a ver, seamos sinceros, vamos a ponernos serios Y es que la verdad, no debería estar grabando este video Ay, y les voy a decir por qué Siempre cuando se tocan temas de dinero, la gente, las personas se ponen pesadas Te empiezan a decir en qué deberías gastarlo Te empiezan a decir que está mal que hagas eso, que está mal que hagas el otro Que ya no eres humilde, que se te subió la fama Empiezan a decir muchísimas cosas que si les soy sincero Eso habla mal de esas personas más que de la que están hablando Y es que a ver, si tú has ganado tu dinero honestamente No le debes nada a nadie, no has hecho algo malo por él Pues te puedes dar tus gustos, lo puedes gastar en lo que tú quieras Y eso no significa que seas una mala persona Que no seas humilde o que no aprecies las cosas A mí me gusta cuando un youtuber o cuando un famoso te muestra las cosas que se compra Por ejemplo, Bad Bunny se compró un Bugatti Tremenda máquina Bugatti papá Esa cosa vale millones de dólares A mí me hubiera encantado que subiera un video enseñando el coche Pero estoy casi 100% seguro que no lo hace porque sabe que la gente lo primero que le va a decir Es Bad Bunny, ya no eres el mismo De antes, ya nadas como antes Canto horrible Y bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque el día de hoy les voy a enseñar algo que me hacía, me hace mucha ilusión Y realmente confío en ustedes cracks que me siguen Que les puedo enseñar algo porque me hace mucha ilusión Y no por eso van a pensar mal de mí También lo voy a hacer porque no encontré en internet Nadie que subiera algo parecido a lo que les voy a enseñar el día de hoy Así que cracks, espero que este video les guste, les sirva Quiero que se suscriban y le peguen un buen like si quieren más videos de este estilo Que sea sincero con ustedes y que les muestre las cosas En vez de solo ocultarlas y aparecer con ellas Así que cracks, una vez dicho todo esto El día de hoy les quiero anunciar y les quiero enseñar Que me he mandado a hacer unos dientes de diamantes Así es, amigas y amigos Igual que lo han visto con varios famosos, famosos, famosos Como lo es J Balvin, Anuel, Bad Bunny Me he mandado a hacer unos grills de diamantes y oro Grills, ese es el nombre que se le da a estas piezas Es como si fuera una funda de dientes hecha a la medida Porque obviamente no todos los dientes son iguales Y las pueden hacer de diferentes materiales De oro, de plata, de yo que sé, de muchos materiales Y ponerles piedras preciosas No tan preciosas como tú chiquita En caso cracks, yo hice mi ahorro Me contacté con una joyería de Argentina Que se llama Grills Virus Y dije, ok, 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 ok Yo, Antrax, quiero mis grills No sabía ni cuánto costaban Ni cómo se hacían Ni qué tenía que hacer Pagar primero No tenía idea de nada Pero bueno, los chicos de Grills Virus me ayudaron muchísimo Vino desde Argentina hasta aquí, hasta mi casa, hasta México Y me tomaron la medida Me tomaron el molde El caso es que regresaron a Argentina Pasó un mes, que es normalmente lo que tardan en hacer los grills Y cracks, ya me los entregaron Había grabado cómo me los entregaban Y mi reacción por primera vez a los grills Pero, como ustedes saben, perdí mi cámara Y ese video estaba ahí en la cámara Desahoga el sentimiento y empieza a llorar Así que cracks, se los voy a enseñar por primera vez Quiero leer todos sus comentarios Qué opinan Como pueden ver, la caja está muy bonita Es una caja personalizada Que dice Grills Virus Antrax Una Dos Tres Dos Así es cracks Estos son los grills Hechos a mi medida No le puedo decir a Marcos A ver, pruébatelos Porque no tenemos la misma dentadura Estos grills están hechos de oro amarillo De 18 quilates Diamantes de diferentes tamaños Y como ustedes saben que me gusta Me encanta el color verde Tiene mi toque Y es que los colmillos Estos son de esmeraldas Que son pues de color verde Y a ver cracks De una vez les digo que los grills A algunos les puede gustar Como se vean A otros no Si les soy sincero La primera vez que me los probé Me vi muy raro No me gustaron del todo Ya después me fui acostumbrando Me gustan de repente dejármelos arriba O dejármelos abajo Ya es como te vayas acostumbrando Y de una vez les digo Que no es nada cómodo No es nada útil O sea realmente es un extra Es un lujo Es un adorno Que no te agrega nada Como persona De valores O algo por el estilo Y como ustedes saben Lo material tiene precio Pero no tiene realmente un valor Lo que realmente vale Es lo que eres como persona Y como tratas a las demás personas Ok Ustedes saben que yo Eso lo tengo muy claro Y espero que ustedes igual Entonces Antrax ¿Por qué te los mandas a hacer Si no vale nada Para ti? Pues por lo mismo Que les dije al inicio del video Es mi dinero Y hago lo que quiero con él Si mañana quiero comprarme una alberca Y llenarla de un millón de chetos de bolita Lo voy a hacer Y voy a nadar desnudo en ella ¿Por qué? Porque es mi dinero Y soy libre Ok Ya les dije demasiado Obviamente es broma cracks No se tomen nada a pecho Realmente me llamaba mucho la atención Tener algún día estos grills Y pues aquí están No solo me dieron esos grills Sino que también me hicieron unos dorados Estos parecen de oro Pero no lo son Son de otro metal Y pues básicamente Repito Igual que los otros Son un accesorio Y también me hicieron este anillo Que es de una A de Antrax Que vean lo fachero Vean lo bonito que es Y a ver Llegó el momento De la verdad Me los voy a poner Sé que se ve muy raro Pero bueno X Yolo Somos chavos Los dientes se quitan Pero las personas que te critican Y que están de haters Y de envidiosos Eso nunca se les va a quitar Los grills Hago así Hago así Y pum Y pum Sorpresa Se quitaron No pasó nada Fundimos el oro Vendo los diamantes Y recupero el dinero Negocios cracks Y les aviso que Uno habla muy gracioso Cuando los tiene puestos Porque obviamente No, no está acostumbrada A tu boca Y apenas si puedes hablar Así que nada es tan bonito Como parece cracks Aunque estos si que son muy bonitos Así que a la de tres Una Dos Y tres Se ponen acá Y se aprieta Ok Ay no les digo Estoy bien tonto Esos son los de arriba Esos son los de arriba O sea se me olvidó Que estaba la cámara ahí Una Dos Y Tarán Ahora me voy a poner Los de abajo Tarán Que tal se ven cracks A ver Como les dije Son algo totalmente Innecesario Apenas si puedo hablar Porque no estoy acostumbrado Yo de por si No tenía los dientes Tan bien Los tenía como que Un poco salidos Entonces por lo mismo Pues los grills Quedan igual así Un poco como salidos Me siento como bobo Hablando con los grills Me gustan O sea se ven Impresionantes Se ven facheros En la cámara No lo pueden ver Pero con flash En serio Brilla muchísimo Vean como brillan Miran eso Y bueno Pueden hacer muchas combinaciones Por ejemplo Me quito los de arriba Ya hablo un poco mejor así Y puedo llevar solamente Los de abajo Que se ven muy facheros Y así se ve un poco menos raro Para quitártelos Tienes que empujarlos Para arriba Una, dos, tres Toda la baba Parezco abuelito De 80 años Quitándose la dentadura Cracks Por si se preguntan De los cuidados Son muy básicos Cuando te estás lavando Los dientes Pues los puedes lavar Despacito Para que no se le caigan Los diamantes Y eso es todo Los enjuagas con agüita Y ya están Les voy a enseñar Los dorados Que Les voy a enseñar Los dorados Que lo que eran o no Me gustaron Igual que los de diamantes Porque en serio Se ven facherísimos Espero que estén listos Una, dos, tres Vean esto Parezco el Joker Con esto Vean Wow Estos como no son de oro Y no tienen diamantes Son más pequeños Puedo hablar más fácil Ok Como yo sé que ustedes Son muy curiosos Les pedí A los cracks De Grills Baires Que grabaran El proceso Para que todos Viéramos Como es que se hacen Unos grills Lo grabaron En calidad Super HD 4K Y se los voy a enseñar Ahorita Ok Ok Este es el video Le ponemos play Y vamos a ver Como los hicieron Ok Espere Me voy a quitar Mientras estos Porque si no hablo Como tonto Vean Como pueden ver Primero Agarran el molde Que me hicieron Y le empieza a poner Como una resina Que eso básicamente Es lo que va a hacer El oro Vean eso Los ponen de color verde Es como Repito Como una resina Los tallan Que queden perfectamente La dentadura Como es la tuya Si tienes un diente Que está todo Roto Y mal puesto Pues así tienen que hacer Los grills Para que encaje Perfectamente Ok Hacen la parte de arriba Y la de abajo Checan que encaje Perfectamente Después ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok Agarra más resina Lo calienta Y le pone esas Como ampolletas Se ven rarísimos Son como unos tubos Loquísimos Ok Después los mete Como en una Como en una olla ¿Qué es eso? Está preparando Algo ahí No creo que sea sopa No creo que sea guisado Parece como Como este líquido De los hot cakes Parece que está preparando Hot cakes Pero no Encendido Está calentando Supongo que está calentando eso Ok Ahí pone Los moldes Echa la La masa La masa blanca Ahí Ok Ahí se le regó tantito Cuidado Cuidado Lo calienta ¿A qué temperatura? ¿A qué temperatura va eso? No sé Pero se ve que está calientísimo Ok Después lo mete A un Como horno 12 horas después Ya pasaron 12 horas ¿Qué es esto? Vean Sale rojísimo Eso pones la mano ahí Y olvídate de ella crack Olvídate de tu mano Ok Ah Creo que Ese es el oro Sí, sí, sí Ese es el oro Vean eso Esa cosita que ven ahí Es el oro caliente El oro líquido Ahora lo mete Como a una alberca Lo mete como a una Pecera Supongo que para que se enfríe O no sé por qué Va a meter la mano No Te vas a quemar crack Te vas a quemar Oh, vean eso Ahí salieron los grills Ahí salieron los grills Estos Son estos Pues son esos que tienen ahí en la mano Pero ahí se ven feos ¿Por qué? Wow Miren eso Ahora los están lijando Los están limando Esa es una máquina Me explicaron Que lo que hace es lanzar arena Arena rapidísimo Y eso hace que se limpien Que se limpien los dientes Que se pulan pues Ok Ahora con una sierra Cortan las cositas estas de metal Vean como Vean como pulen eso Uno por uno lo cortan Vean eso da miedo Parece que se va a cortar el dedo Ok Ahora si los pulen un poco más Me gusta Me gusta Ya se van viendo más facheritos Vean eso Ahí se ven plateados Los siguen puliendo Hasta que brillen Hasta que le saque brillito Ok Ahí ya tienen las dos piezas listas Ahora que Ahora que sigue Vean ahora Los están Uh Vean ahí Lo sigue puliendo Y ahora si se empiezan a ver dorados Ahora si se empiezan a ver dorados Pero que magia es esto Vean Ahí ya los tienen listos Vean Vean esa calidad de video Parece una película Vean Están puliendo los diamantes Vean Los pone uno por uno Hacen la marca De donde debería ir el diamante Uno por uno Le hacen hoyitos Vean eso Loco Vean Tenía que ser una mujer Las mujeres son súper cuidadosas Para ese tipo de cosas Mis respetos O sea yo no podría tener la paciencia De hacer eso O tal vez ese hombre Tiene las uñas pintadas No lo sé El caso cracks Eso no importa Vean Ya está poniendo los diamantes Uno por uno Uno por uno Vean Hace los hoyitos A cada diente Y va poniendo los diamantes Uno por uno Con razón Tardan un mes Con razón Si es un trabajo súper largo Y difícil Pesado Cracks Yo en serio me desesperaría Aventaría los grills Al patio Y me iría a tomar Una coca cola bien fría Vean Este ya es el resultado Que son los grills Que tenemos acá Vean como brillan Ahí si se ven perfectamente Como son Vean eso Son hermosos Vean como brillan cracks Vean ahí los dos Con las esmeraldas No 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 Es que en serio Se ven mejor en persona Que en cámara Y vean Ese es un detector De diamantes Bueno o sea Para ver si son reales Los diamantes O si son falsos Y como pueden ver Donde pone el detector Aparece que es Un diamante real Pero cracks Como yo desconfío De todos Me he comprado Mi propio detector De diamantes Estoy impresionado Impactado Ya leí las instrucciones Y lo tengo que poner Dependiendo el clima Dependiendo todo En el nivel 4 Ok Tengo que esperar A que los dos foquitos Enciendan Que caliente la máquina Listo Ahí están ya los dos foquitos Prendidos Ahora agarramos Los grills Ahí están todos pegajosos Están todos babosos Y tengo que poner El detector Justo en medio Del diamante Y si suena Si sube la barrita Significa que es un diamante real Porque que tal Si solo los de medio Le pusieron diamantes reales Y los demás son falso Y me vieron la cara De tonto O sea Se que de por si Tengo la cara de tonto Pero que tal Si me la vieron más Así que cracks Vamos a comprobarlo Lo ponemos Ahí está Eso significa Que es real Vamos a probar Otro por aquí Ok Suena rojito Porque por ejemplo Los que tienen el anillo No son diamantes Así que vamos a probar Si lo pusiéramos aquí Vean aquí lo pongo Y no suena Porque pues Estos no son diamantes Pero los de los dientes Si que si O sea Probamos uno de la esquinita Y vean Llega hasta el tope Todos diamantes Cracks Todos diamantes También me enviaron un video De el anillo Cuando lo hicieron Y vean lo bonito Que se ve Vean eso Me lo entregaron En esa cajita Y vean eso Vean que precioso Es el anillo Cracks Que precioso Es el anillo La hay enorme Con todas las piedritas Que repito Esas no son diamantes Esas son pues más De plástico Son efecto Les voy a contar Algo muy triste Ok Pueden ver Estos colmillos Que están hechos De oro Y esmeraldas Ok Están muy bonitos Y seguramente se pregunten Antrax ¿Por qué no nos los estás enseñando? Y es que soy el más tonto del mundo Y los perdí No es broma Los tiré a la basura Por accidente Wey Ahorita te compras otro Wey Estos colmillos Estaban hechos de oro De 18 quilates Y esmeraldas Y seguramente Cuando los cracks De Grills Baires Vean este video Y sepan Que los perdí Les va a dar Un paro cardíaco Les fallé Y es que llegué Y es que llegué al estacionamiento De un McDonald's Iba a bajar con mis amigos Y dije Ok No puedo comer Con los grills puestos Se dañan Se le pueden caer los diamantes O simplemente No puedes morder Porque No, no No es tu mordida Así que dije Ok Me voy a quitar Los grills Y los voy a poner En una servilleta Agarré la servilleta Me quité los grills Los puse Y entré muy feliz A comer al McDonald's En la noche Llevé al coche A lavar Y tiraron Toda la basura Que había en el coche Y cuando digo toda Es Me di cuenta Al día siguiente Fui a preguntar Y ya habían tirado La basura Y cracks Los grills Me duraron Como una semana Así que cracks Cuando pierdan Un calcetín Y se enojen Porque no lo encuentren Recuerden que siempre Puedes perder Algo mayor Así que nada cracks Espero mucho Que les haya gustado Este video Si ustedes Se quieren mandar A hacer unos grills Ya saben Con quien ir Con los cracks De grills virus Y con el código De descuento Antrax No les van a dar Ningún descuento Pero sería muy bonito Que dijeran Que van por mi Ok Así que cracks Espero realmente Que les haya gustado Este video Que repito Me hacía mucha ilusión Recibir los grills Tenerlos en mis manos Ver como eran Y quería compartir Esa emoción Con ustedes De algo que repito Es un objeto No tiene valor Para mi Solo precio Lo que realmente Tiene valor para mi Es poderles enseñar Estas cosas Sin censura Sentirme tranquilo Porque sé que no le debo Nada a nadie Y que no lo hago Para sentirme Más que otra persona Sino simplemente Que me parece curioso Y pues sé que más de uno Quisiera saber de estas cosas Y que mejor que escucharlo De su amigo Y antes de terminar Y antes de terminar el video Cracks Hablando de joyas Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que le dieron Al collar Que saqué El collar Terminó agotándose Acabaron con todos Los que teníamos Ya están haciendo Más cracks Así que Les voy a dejar La página Para que puedan Comprar su collar Aquí en la descripción Para que estén Muy al pendientes Cuando saquen nuevos También en la página Pueden encontrar Los tatuajes Sudaderas Gorras Cubrebocas Todo de Antrax Así que gracias Espero que les haya gustado Mucho este video Peden un buen like Si así fue Y nos vemos En el siguiente video Amigos Soy Antrax ¡Uh!